Hola, soy Penélope Muñoz del Grado 6 del Colegio UNICAP. Hoy les voy a hablar sobre el guacamayo. El guacamayo macao o guacamaya bandera, ara macao, es una de las especies de ave perteneciente a la familia de los citácidos. Además, es una de las nueve especies existentes del género ara, en el cual es una de las aves de mayor tamaño, pues llega a alcanzar 90,7 centímetros de longitud y un kilogramo de peso. Se distinguen por su plumaje de colores vivos, que es principalmente rojo escarlata, complementado con algunas plumas azules y amarillas, con verde que inician desde las alas hasta su cola. Habita a lo largo de un amplio rango de distribución, que abarca desde el sureste de México hasta el centro de Bolivia, en bosques húmedos tropicales cercanos a grandes corrientes de agua, a altitudes que van desde el nivel del mar hasta los mil metros sobre el nivel del mar. Es una especie de hábitos diurnos y es muy social. Puede llegar a formar bandadas de varias decenas de miembros, los cuales se reúnen para buscar alimento, acicalarse, protegerse mutuamente y dormir juntos. Los miembros dominantes del grupo suelen ser los machos adultos. En edad de reproducción se comunican principalmente a través de la vocalización. Son chillidos fuertes y agudos. Su dieta se compone predominantemente de semillas, aunque también consume frutas, néctar, insectos o las flores, las hojas y el tallo de ciertas plantas. En la forma de su cuerpo podemos ver algunas formas geométricas. Por ejemplo, su cabeza y su cuerpo tienden a ser de forma ovalada, su pico es curvado y sus ojos circulares. También podríamos decir que las plumas de su cola se organizan en forma de un triángulo isósceles invertido y sus alas forman dos hermosos abanicos. Este es mi personaje favorito de Kiber. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!